Así dice Jehová, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo, paz, paz al que está lejos, y también al cercano. Bienvenido a Contacto Juvenil, un programa de actualidad, interés y relevancia, con un enfoque bíblico, y un mensaje positivo, para la juventud de hoy. Quédate con nosotros, y juntos seamos parte de Contacto Juvenil. Amén, Dios les bendiga a todos, es un privilegio estar en este lugar, y pues, este, damos las gracias al Señor que nos concede iniciar con este bonito programa, Contacto Juvenil, y saludamos a todos los hermanos y a los jóvenes que están en sintonía de este lindo programa, en especial a la juventud y hijos de Abraham. Vamos a iniciar con una hermosa oración, para luego entrar de lleno al mensaje, al desarrollo del tema que vamos a estar abordando en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Venimos en palabra de oración, poniendo en las manos del Señor, lo que realizaremos en esta hermosa noche. Amado Dios, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu grande amor. Te damos gracias, mi buen Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos concedes, el poder estar, Señor bendito, en este lugar, llevando palabras, Señor bendito, aquel que lo necesita. Oh, Padre Santo, le pido que sea usted tomando el control, Señor, de todo lo que estaremos haciendo. Le pido que sea usted usándolos, Padre Santo, poniendo palabra en nuestra boca, para poder hablar de tu palabra, mi buen Señor. Oh, Padre Santo, bendice a los hermanos, amigos que nos están sintonizando. Oh, Señor bendito, úngeles en gran manera, que puedan recibir, Padre Santo, lo que tú quieres decir, Señor bendito, en esta hermosa noche. Oh, Padre, toma el control desde el inicio hasta el fin, mi buen Señor. En tus manos ponemos todo. Amén y Amén. Gloria a Dios, ya iniciamos con la oración y hemos encomendado a Dios todo lo que vamos a realizar. Como siempre me acompaña nuestro hermano Ricardo Romero y nuestro hermano Nelson Noel Joya, que son parte de la juventud, hijos de Abraham, jóvenes, esforzados y que están activos, trabajando en la obra de Dios. Y en los controles nuestro hermano José Durán, que es el vicepresidente de la juventud acá. Que Dios lo bendiga por ese excelente trabajo que hace. Si ustedes recuerdan, estuvimos la última vez acá presentes para poderles hablar acerca de las características del joven cristiano. Y tomamos como base en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, donde dice, Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y si ustedes también recuerdan, estuvimos abordando algunos puntos, algunas características como la convicción, que se refiere a la seguridad que tiene una persona, de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente. En este caso, nosotros tenemos esa convicción, que hemos abrazado la fe del Evangelio como jóvenes, como cristianos, y pues estamos ahí siempre, como dice la Escritura, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediera, no agradará mi alma. Hebreos 10, 38. También estuvimos hablando acerca del ejemplo, que es otra característica que a nosotros también nos define como cristianos. Y acuérdense que la Biblia dice en 1 Timoteo 4.12, el apóstol Pablo, ya este versículo es muy conocido, que ninguno tenga un poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que nosotros debemos de ser en esas partes, pues, tanto en tener esa convicción y también ser ejemplo, hermanos. Dios quiere usar a todos nosotros, jóvenes, tanto género masculino como femenino. Dios nos coloca en ministerios. Dios reparte dones como Él se le place, como Él quiere. A cada uno de nosotros nos usa de diferentes maneras, con diferentes ministerios, pero todo es para contribuir en la obra de Dios. El éxito de nosotros como cristianos está determinado si nosotros seguimos estas características, como la convicción, como ser ejemplo, joven cristiano. Y en tercer lugar, vamos a abordar de lleno ya ser sufrido. Y en segunda de Timoteo 2, 3 al 4, nos dice, Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ser sufrido es una característica que todos los que deciden servir al Señor tienen que pasar. Ser sufrido, de hecho, nuestro Señor Jesucristo recibe en Isaías 53, 3, el título de varón de dolores. Los sufrimientos de un soldado son claros. Ahí aparece, ¿verdad?, lo que son desvelos, lo que son, hermanos, largas caminatas, heridas, acampar en lugares inhóspitos. Esto, pues, incluso el apóstol Pablo lo habla, que él tuvo que pasar esas cosas, ¿verdad?, expuesto a malas condiciones climáticas, etcétera. Y nosotros, como jóvenes, debemos de atravesar momentos difíciles también, hermano Nelson, hermano Ricardo, momentos... Debemos de enfrentar, como buenos soldados, momentos difíciles. Así es, mi hermano, ¿verdad?, sabemos de que andar en los caminos del Señor, ¿verdad?, muchas veces es difícil, muchas veces se nos van a presentar pruebas, pero nosotros tenemos algo que es sumamente importante, tenemos el respaldo divino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos soldados que podemos vencer, que aunque estemos ya, ¿verdad?, cansados, el Señor renueva nuestras fuerzas y podemos salir victoriosos. ¡Qué hermoso es tener un Dios todopoderoso que nos levanta cuando nosotros estamos, ¿verdad?, cansados del camino. Amén, hermano Nelson. Así es, hermano Luis, y como lo decía anteriormente, nuestro hermano Ricardo, que precioso es el Señor con cada uno de sus hijos que aún en esas tempestades, en esos lugares que son de aflicción, de angustia, cuando realmente se conoce el verdadero amor que ellos tenían para el Señor Jesucristo, qué maravilloso como el Señor igualmente se refleja en ellos con ese respaldo precioso que le da a cada uno de ellos y no lo dudes, hermano, que igual si tú estás con el Señor, tú le adoras al Señor, tú pones tu convicción en Él, de igual manera el Señor te va a dar ese respaldo precioso que no importa lo que estés sufriendo, puedes pasar hambres, puedes pasar insomnios, puedes pasar problemas de diferente índole, pero el Señor va a estar ahí para solventar esos problemas. Amén. Como jóvenes vamos a tener que pasar por estas cosas debido a que como jóvenes hemos decidido servirle a Dios. Entonces, obviamente vamos a atravesar esos momentos difíciles porque jóvenes, cuando nosotros hemos tomado la determinación de decirle no al pecado, no a lo malo, vamos a tener que enfrentarnos a lo feroz que es, hermanos, el enemigo que nunca, él nunca está de acuerdo en ningún momento que nosotros como cristianos le sirvamos. El diablo, hermanos, no está sonriendo en este momento porque el hermano Ricardo o el hermano Nelson que están acá, junto a mi persona, pasando este programa, estemos dándoles a conocer a ustedes estas grandes verdades, pero es importante que como jóvenes nosotros tengamos presente que vamos a atravesar sufrimientos. Sufrimientos. Entonces, el apóstol Pablo es textual y es claro en decirle a Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A lo mejor, hermano Ricardo, hermano Nelson, me dirá, pero ese tiempo, estamos hablando de tiempos allá antiguos, sí, pero esto se aplica a nuestra vida. Porque, hermano Ricardo, la Biblia, según lo que usted ha leído, hermano Nelson, la Biblia para ustedes es, hermanos, ¿antigua o es eterna? Es eterna, ¿verdad? Es eterna, amén. Entonces, como cristianos, es aplicable hoy en día. Sí, amén. Porque... Sigue siendo algo, ¿verdad? Que aunque haya pasado muchos años, la Biblia sigue siendo verdad y nunca lo dejará de ser. Amén. Como cristianos, no me va a dejar mentir. Usted, hermano Nelson, han pasado dificultades. Verdaderamente, como usted lo ha dicho, hermano Luis, desde que uno acepta al Señor Jesucristo, lleva también esa gran responsabilidad de que el enemigo va a intentar atacarlo de diferentes formas. Entonces, ahí es donde, verdaderamente, si nosotros nos tomamos de la mano al Señor, podremos alcanzar esa victoria divina y decirle no a todo ofrecimiento del diablo. Amén. Entonces, yo les hacía esta pregunta de si la Biblia, la Palabra de Dios, es antigua o es eterna. Obviamente, pues, nos lleva, según nosotros que hemos estudiado la Biblia y que felicito, dicho sea de paso, a nuestro hermano José, que él está pendiente, mandando los versículos, los capítulos que se van a leer, que eso también es nutritivo. Hermanos, les digo esto porque en el mundo de hoy, en esta era posmoderna, la gente piensa que la Biblia es algo anticuado. Mucha gente que no conoce de Dios, algo que ya pasó de moda, pero la Biblia nunca pasa de moda. Ahora, nosotros vamos a estar conscientes que vamos a, o estamos conscientes que vamos a pasar sufrimiento. Ahora, ¿qué otra cualidad o característica nos define como joven cristiano? La disciplina. Hermano Ricardo, léame en Segunda de Timoteo 2, 5, ahí está. Dice, Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Allí está, hermanos, lo que dice la Palabra de Dios. El atleta es un buen ejemplo de disciplina. Este tiene que someterse a rigurosas dietas y ejercitarse a diario y cumplir con esas dietas para superar cada día sus récords en el área del deporte donde se desenvuelve. De igual forma, el joven cristiano tiene que ejercitarse en el área de la piedad. Hermano Nelson, que dice Primera de Timoteo 4, ahí está el versículo 6, 7 y 8, hermano Nelson. Amén. Primera de Timoteo 4, del 6 al 8, dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Mire que lindo esto. Pablo nuevamente interviene y hermanos, dice que, le dice a Timoteo que deseche todo aquello que contamina las fábulas profanas y de viejas, dice ahí, cosas que nada ayudan, ¿verdad? Porque desde tiempos antiguos siempre se levanta lamentablemente la falsedad y la mentira que lo que hace es generar conflictos aún dentro de los cristianos, divisiones, generar desacuerdos y contiendas, pero el apóstol habla aquí que el joven debe de ejercitarse en la piedad y esto se refiere a disciplina, hermano Ricardo. Es verdad, como lo decía su palabra, ¿verdad? Desechando fábulas profanas y también nos pone el ejemplo en 2 Timoteo 2, 5, que debemos luchar, ¿verdad?, como atletas. Sabemos, ¿verdad?, de que los atletas son sometidos a rigurosos ejercicios para mantener su físico, para mantener su, ¿verdad?, fuertes y mantenerse ahí siempre, ¿verdad?, en la carrera. Y es igual aplicándolo en la vida cotidiana, en los estudios. Si nosotros emprendemos un estudio, pero no tenemos disciplina, nosotros no lograremos, ¿verdad?, culminar nuestra carrera y luego obtener nuestro título que nos certifique, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos disciplinados y no prestamos atención al estudio, ¿verdad?, nosotros no haremos nada, todo lo que hagamos ser en vano, porque no recibiremos, ¿verdad?, aquello al final, ¿verdad? Entonces, debemos de ser disciplinados, debemos mantener siempre nosotros esa convicción de ser disciplinados, de tener aquello, ¿verdad?, de estudiar, de prepararnos, ¿verdad?, la lectura. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, nos podemos preparar, como jóvenes cristianos, nosotros debemos prepararnos con la lectura y el estudio de la Palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad?, de que eso es esencial, como mencionaba nuestro hermano Luis anteriormente, es esencial conocer de la Palabra del Señor, saber, ¿verdad?, de lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Amén, hermano Ricardo y hermano Nelson, ¿qué opina acerca usted de la disciplina aplicable para los jóvenes hoy en este tiempo? Amén, sí, hermano Luis, verdaderamente la disciplina, más que todo en los jóvenes, tiene que ser un dato bien importante a tomar en cuenta, ya que de la disciplina se desenvuelven muchos factores que se llevan a cabo, ya que de la disciplina sale lo que es muchos factores que nos ayudan a nosotros a seguir de pie en el camino del Señor Jesucristo. Una de estas disciplinas que podemos llevar a cabo de igual manera sería la oración persistente, ya que eso nos ayuda a la edificación, el conocimiento y estar con nuestro Señor Jesucristo unidos, con esa comunicación diaria, de igual manera congregarnos con fidelidad. Recordémoslos que de igual manera es muy bueno poder escuchar programas, cultos, alabanzas, a través de los diferentes medios digitales, pero es mucho mejor lo que es vivirla en vivo y en directo, en la casa del Señor, congregados como uno en Cristo, mi hermano Luis. Y abonando a lo que ustedes hablan en este momento acerca de la disciplina, hermano Ricardo, hermano Nelson, un dato curioso, hermanos, es que lo que es la disciplina significa tutoría, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento tenía otra definición, pero en el Nuevo Testamento dice que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, corrección. Entonces, cuando se habla de la disciplina, en la Biblia se refiere a formación, es un proceso, hermanos, de restauración. La disciplina, en pocas palabras, es restauración, formación, guía, y no es humillación, ni sometimiento o castigo, que a veces se malinterpreta el término, ¿verdad? Entonces, que nos quede a nosotros claro que la disciplina es una restauración, una formación donde Dios nos va moldeando. Ahí está aplicable lo que es el barro en las manos del alfarero. Y nosotros, pues, somos guiados por Dios y Dios nos está restaurando. Ahora, es importante saber que como jóvenes tenemos defectos, como jóvenes tenemos debilidades en los cuales Dios está tratando. Y no estoy hablando de cosas físicas, estamos hablando de algo espiritual en nuestra vida. Y Dios va poco a poco moldeando nuestra vida, nos está haciendo, hermanos, a su imagen, a su semejanza cada día, nos está guiando. Así que es importantísimo que como jóvenes nosotros tomemos en cuenta esta cualidad, hermanos, de la disciplina. Hermanos, es importante que nosotros como jóvenes nos ejercitemos, como dice el hermano Nelson, en la lectura, en el estudio de la palabra, felicidades para aquellos que están estudiando, están sacando seminarios o cursos teológicos, estudiando en el bíblico. Debemos de orar también, no solamente quedarnos con lo que sabemos, sino que debemos de orar. Debemos de congregarnos con fidelidad, hermanos. Por eso es que es importante, ahí están en el grupo, les mandan a ustedes los días de culto, incluso hasta aparece usted con sus privilegios. No menosprecie y no vea de menos esos privilegios. Buscar en último lugar a diario todo lo que contribuye a la santidad y al crecimiento espiritual. Ahí dice, hermanos, que busquemos, dice que nos ejercitemos en la piedad. Esto es la piedad. Ser un cristiano piadoso es buscar, ejercitarse en la parte espiritual, en el área espiritual, congregándonos, estudiando, orando, testificando de Dios y viviendo en santidad, joven. No desecha las ofertas de Satanás a diario. Puede ser que una chica muy hermosa al joven le mande un mensaje y le haga una propuesta. Eso es lo que usted tiene que decirle, no, joven. Igual para la muchacha, porque usted tiene que guardarse y santificarse para Dios. Que, hermanos, en su tiempo Dios le dará a usted esa bendición de tener un buen esposo para la joven, una buena esposa para el joven. Hermanos, así que dice el apóstol en 1 Corintios 9, 24, 27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Imagínese usted, hasta esa comparación hace el apóstol Pablo, hermano Ricardo, cuando nos dice que nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, porque aquí tal vez en el fútbol o en cualquier otro deporte, los que llegan a la final o tienen y ganan, tienen un campeonato y todos se emocionan, ¿verdad? Igual, hermano Nelson, todos se emocionan, ya sea en una carrera de carros o de motos, se emocionan. Se emocionan, pero imagínese usted qué gran alegría para nosotros en aquel día cuando el Señor nos corone y nos dé un premio maravilloso. Así es, ¿verdad? Ese premio que nosotros recibiremos no será nada semejante a lo que se recibe ahora aquí, ¿verdad? Muchas veces, medallas, dinero, cosas materiales, pero nosotros obtendremos, ¿verdad? Un gran galardón, obtendremos una corona de justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Poder tener aquella visión de seguir trabajando, seguir corriendo la carrera, seguir caminando en el camino para poder alcanzar esta hermosa bendición. Hermanos, en último lugar, otra cualidad o característica es la paciencia, hermano Nelson. Segunda de Timoteo 2, 6, ¿qué nos dice? Amén, hermano Luis. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Imagínense, la paciencia es una virtud indispensable para el joven de hoy en día, para el joven cristiano. Y pues, como jóvenes, nosotros vivimos en un mundo que todas las cosas las quiere así, a la ligera, rápidamente. La gente está acostumbrada a todo rápido, ahora con los delíveres, con la gente que anda ahí a domicilio, ya en la casa ni cocinar quieren. Por ejemplo, en el fin de semana ya piden al Burger King, o la pizza, o qué sé yo. Todos quieren hacerlo rápido, se mueven rápidamente. Igual en el mundo están acostumbrados a no tener una relación tan lejana cuando ya están pidiendo la prueba de amor. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, un mundo donde está totalmente lejos de Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Pero como jóvenes cristianos, tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios, que las cosas no se obtienen, hermano Nelson, hermano Ricardo, de la noche a la mañana. Como jóvenes cristianos, debemos de tener, estar conscientes, como dice que, hermanos, que la prueba, dice, ahí vamos a leerlo más adelante, produce, hermanos, paciencia, hermano. Y pues, este, quiero decirte que como joven, estar en, tener paciencia es estar en dificultades, en pruebas, porque hay que estar esperando. Estar esperando, hermano Ricardo. Así es, verdad, muchas veces nosotros estamos tal vez pasando por alguna enfermedad, por algún problema, y oramos, 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 verdad, y no tenemos respuesta, pero el Señor está obrando, mi hermano. Debemos saber esperar, debemos ser pacientes, debemos, verdad, nosotros poder mantenernos ahí, esperando, confiando, de que el Señor mandará su respuesta. Y es que, mis hermanos, el Señor nunca olvida, el Señor siempre ahí está pendiente de nosotros, verdad. Dios no, no es de las personas que nos olvida. Nosotros, como jóvenes cristianos, tenemos que estar conscientes de que servir en santidad a Dios lleva un proceso, lleva un proceso, verdad. Y de nosotros debemos mantenernos ahí pacientemente, servirles, sometiéndonos a la voluntad de Dios, mis hermanos, porque Dios hará su voluntad. Dios, verdad, muchas veces nosotros, vamos a pedir algo, vamos a querer algo, pero si Dios, verdad, si Dios dice, verdad, que no es el momento, o que todavía no estamos nosotros preparados para eso, Él lleva todo en sus planes, Él lleva todo fríamente calculado, verdad, lo puedo decir así, porque Él conoce el tiempo, Él conoce el momento en que nosotros necesitamos aquello, en lo que nosotros necesitamos, aquello por lo cual nosotros estamos pidiendo. Así que debemos ser pacientes. Amén. Amén. Así es, hermanos. Recordemos verdaderamente que el tiempo de Dios es perfecto. Y una de las grandes bendiciones, un ejemplo muy precioso que podemos ver de ello, es un ejemplo del agricultor. Recuerden que el agricultor para obtener el fruto tiene que tener un tiempo determinado. Primero tiene que sembrar la semilla, primero tiene que cuidar bien el crecimiento de esa planta, para finalmente lograr obtener su meta, el cual es el fruto. Así mismo, hermanos, jóvenes que nos escuchan, así mismo tenemos que ser en la vida cristiana. Primeramente, tener a Cristo en nuestro corazón, cultivarlo, ser uno con Cristo. Definidamente, estudiar más de la palabra de Dios, nutrirnos para que vayamos creciendo preciosamente en el ministerio de Dios. Y de igual manera, siguiendo ese camino para, por último, coronar la carrera, ese fruto precioso que es estar con Dios, Jesucristo en las moradas preciosas. Amén. Qué importante acerca de la paciencia, ya que hemos estado o estamos hablando de la paciencia. La paciencia significa perseverancia, resistir. La paciencia bíblica es más que simplemente aguantar algo. Aguantar una enfermedad, aguantar la prueba de que hay escasez económica, no hay dinero. Es una actitud constante en la vida del joven o de, llámese niño, adulto, anciano que está en la cristiandad. Una actitud constante de confianza en Dios y en el plan del eterno Salvador, de nuestro Dios. Es esa actitud de confianza que debe de mantenernos allí, hermano, creyendo en sus promesas, creyendo de que el hermano Ricardo, el hermano Nelson ha emprendido un estudio, que van a salir adelante y que acuérdese que nosotros no estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo cree de otra manera, el mundo busca las cosas rápidas, las cosas fáciles. Nosotros estamos conscientes que las cosas no se van a obtener así, en un abrir y cerrar de ojos, que Dios lleva todo bajo su maravilloso plan. Y ahí está un ejemplo muy claro, hermano Ricardo, hermano Nelson, de lo que estaba hablando él anteriormente, de un agricultor, cómo se esmera, cómo tiene, pero tiene fe de que al fin va a dar sus frutos. En este tiempo, estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Estamos viendo cómo ya las plantitas de maíz ya están comenzando a salir sus frutos. Aquí se le dice que ya tiró la flor, ya reventó la flor, ahora tiene ya el fruto, ya están los jilotes, o algunos ya comieron elotes, qué bendición. Pero para eso hubo un proceso largo, un proceso de esperar la lluvia, de limpiar la tierra, de cultivar, de abonar, de cuidar de la plaga o del que quiso quizá arrancar aquel fruto, de cuidar aquel fruto para poder obtener y gozar después. Así es en la vida cristiana, llámese en cualquier área, hermano, tanto académicamente, tanto como también sentimentalmente, que Dios les va a dar a alguien, ¿verdad? Una buena esposa, un buen esposo, igual. Llámese en cualquier área, tal vez usted anhela un ministerio, superarse en la música, superarse en el canto, en la predicación. Hermanos, es un proceso, pero Dios le va a ir ayudando si usted honra a Dios. Honremos a Dios, jóvenes cristianos, confiemos en ese plan maravilloso de Dios y Dios nos va a ir ayudando, hermanos. Así que adelante, hermano Ricardo, voy a dejarlo aquí y luego, hermano Nelson, para luego, pues, despedirnos. Así es, mis hermanos, ¿verdad? Hemos estado hablando, ¿verdad?, de cinco puntos importantes, características del joven cristiano, ¿verdad? Tener convicción, ser ejemplo, ¿verdad?, ser sufrido, tener disciplina, ser pacientes, ¿verdad? Es verdad, estamos aquí en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, vamos de pasada, como decía nuestro hermano Luis. Procuremos de que nuestra estadía en este mundo sea para honrar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Nelson. Y así es, hermanos, como lo decía anteriormente, qué bendición que de igual manera nuestro Dios nos ha dejado esta guía preciosa, lo cual es la palabra de Dios, que nos instruye y nos dan esas preciosas tips, enseñanzas, para que podamos seguir el camino del Señor de la mejor manera, esos consejos preciosos que verdaderamente nos ayudan en nuestra vida cristiana. Amén. Qué bueno es compartir micrófonos acá, estar con nuestros hermanos y poder hablar, hermanos, de temas edificantes, de temas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Me gozo mucho de estar acá con hermano Ricardo y hermano Nelson. Y sigamos adelante con convicción, siendo ejemplo, si es necesario hay que sufrir por amor a este evangelio, por amor a Cristo y mantener esa disciplina, ese ejercicio. Joven, te recuerdo, no dejes de orar, no dejes de confiar en las promesas de Dios. Hermanos, sé disciplinado y sé paciente. Espera en el Señor, confía en el plan maravilloso de Dios, que Dios tiene preparado cosas grandes para ti, pero solo es que sepas esperar en Él, sepas honrarlo y vivir para Él. Que Dios me los bendiga a todos. Este ha sido el programa de hoy y pues vamos a orar ya para despedirnos en esta hermosa hora. Amén. Damos gracias al Señor por todo el desarrollo de este devocional. Sabemos que hemos sido respaldados por nuestro Señor Jesucristo y de igual manera sabemos que ustedes han recibido bendición de estos preciosos consejos que hemos hablado en esta mañana, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle por finalización a este precioso devocional. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta preciosa bendición, el que nos has permitido el poder estar aquí, Padre, para alabar y bendecir tu nombre, hablar de esos preciosos consejos, Señor, que encontramos en tu palabra, que nos ayudan, nos edifican, nos dan fortaleza, Señor, nos instruyen en tu camino, Padre Santo. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú dándonos ese respaldo divino siempre, dándonos esa fe, esa convicción, Señor, esa paciencia preciosa que siempre necesitamos en todo momento, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, instruyenos en tu camino, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo, en todo momento que seas tú bendiciéndonos y dándonos ese respaldo que tanto necesitamos. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en tus caminos del bien, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones, Padre Santo. Todo lo dejamos en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Este ha sido todo el programa de contacto juvenil, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber transmitido bendición a tu vida. Te invitamos al próximo ¡Contacto juvenil! ¡Gracias! ¡Gracias!